Ya estamos en directo, bienvenidos, bien hallados, por fin, operativa en vivo, trading en vivo de Forex, de divisas, del mercado de divisas. Hoy vamos a operar la ventana europea, lo he llamado de otra manera porque es cuando se solapa Estados Unidos y Europa, la ventana europea que se llama. Hoy es 17 de abril de 2018, mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000 y vamos a empezar esta fantástica sesión de hoy. Sí, en vivo, operativa en vivo, mi sesión favorita, ya lo sabéis. Como esta semana de pocas sesiones, digo, bueno, no voy a dejar a mis chicos sin sesión de trading, hombre, por supuesto. Por favor, compartir en vuestro muro si os apetece que más personas puedan beneficiarse de estas sesiones, ¿vale? Vale, pues ya está compartido esto, todo directo, público. Voy a leer el aviso legal y de riesgo y ahora saludo a mi familia trader. Operar Forex, CFDs, cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino sólo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados, ¿vale? La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero, es meramente educacional, ¿vale? Ni son señales, ni es copy trading, ni nada de nada. Es un servicio gratuito para aprender todos juntos, ¿vale? Nadie debe de copiar. Si alguien copia las operaciones, que sea bajo su propio riesgo, bajo su propia responsabilidad, bajo su propio compromiso. De acuerdo, dicho esto, familia, ¿qué tal? Rafael, ¿cómo estás? Fernando, ¿qué estás mejor? Anthony, buenos días, gracias por compartir, Anthony, gracias. César, Juan, Pepe, Rey, Felipe, hola familia, hola a todos, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Vaya día, ¿no? ¿Cómo estamos? Hola a todos, Mariano, hola equipo, hola, hola, hola. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿qué operación creéis que puedo tener yo aquí ahora mismo? La gente que ya lo sabe, que no lo diga porque ya lo ha visto, está claro, pero la gente que no lo sepa. John, Jerickson, Julián, hola, bienvenidos, venga, que ya va entrando la gente. ¿Qué operación...? Guten Tag, Pepe. ¿Qué operación creéis que tengo yo ahora? Hola, Brian. ¿Qué operación creéis que puedo tener yo en este instrumento? Venga, a ir pensando un poquito, ¿por qué? ¿Qué operación? ¿Cuál es el motivo? Etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Y mientras tanto voy a compartir esto a otra red, a otra red que tengo yo también, para que pueda entrar gente, más gente. Cuanta más gente pueda entrar, pues mejor, mejor que mejor. Mientras tanto dejo este maravilloso gráfico, aquí lo dejamos para que se vaya viendo. Un momentito, ¿cómo puedo compartir yo esto? Copiar el enlace. Dejarme, nada, dos minutos mientras vais contestando, un minuto menos, para que mientras vais entrando y vais comentando qué operación puedo tener yo. Aquí y aquí. Y aquí. ¿Vale? A ver. En vivo, ya estoy. Vale. Darme nada, menos. Ya voy a terminar. Un momento, que estoy compartiendo en otro sitio, ¿vale? Ya voy a terminar ya. Voy a terminar ya, ¿vale? Darme dos segundos, que estoy compartiendo. Vale, pues, ala. Listo, 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 listo. Vale, ya estamos. Venga, compartido en todos los lugares del planeta, todas las redes, perdonadme, tenía que compartir. Vale. Pues, dice Felipe Corto. No vale, Felipe, tú ya lo sabes. Eurodolar, nos fuimos con ganancias, gracias a la entrada que recomendaste, dice Brian. Venta. Saludos desde Cali. Andrés. Nos dice Andrés. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Bueno, pues, el mercado está bonito. La verdad es que está bonito el mercado hoy. Y la operación era sencilla. Era una operación sencilla, ¿vale? Y hay, bueno, ciertos días, pues, que dices... Pues, es que no hay que hacer nada. Yo mi trading en vivo realmente ya lo tengo hecho, ¿vale? Yo ya lo tengo hecho. Mi trading en vivo ya lo tengo hecho. Bueno, puede salir ahí una noticia ahora en 15 minutos. Y vamos a gestionar la salida. Pero la entrada, mis entradas ya prácticamente ya están hechas, ¿vale? Vamos a revisar las operaciones que yo tengo aquí abiertas. Vamos a revisar todas, todas. Y eso que, aún así, tengo dos operaciones aquí que me están lastrando un poco, ¿vale? Estas dos no son mías, las dos últimas. Si veis en comentarios, tienen un comentario diferente. Daily Waves es un robot de un amiguete que decidí poner. Digo, bueno, le vamos a dar un intento al amiguete. Y su robot hizo corto aquí en esta zona azul. Si lo veis, hay dos sell aquí del robot que llevan en negativo un tiempo. Yo no lo he tocado. Eso sigue ahí. Yo he seguido haciendo mi trading aparte. Ignorando, obviamente, esas dos entradas. Esas son del robot. Yo no lo toco. Le he dicho, vamos a darle un intento. Y van perdiendo. O sea, van perdiendo algo en negativo. Vamos. 86 y 95. Si no, calcular. O sea, habría que sumarle otros 200. Pero, independientemente de eso, porque no se puede saber, tenemos que pensar que da igual. Hay que pensar en las operaciones que hayamos hecho nosotros, que haya hecho yo. Y, en principio, voy a dejarlo así ahora mismo. Está en verde el día. Hay que esperar a ver cómo acaba. Quedan 15 minutos para la noticia. 14. Y, Alex, acabo de empezar. Estoy repasando las operaciones que tengo ya abiertas. ¿Y qué operaciones tengo abiertas? Las he organizado de beneficios. De mayor a menor. Euro, dólar. 40 pips. Una venta arriba. Otros 40 pips. Otra venta arriba. Un euro yen. Corto. 28 pips. Otro euro yen. 26. Un corto pa. Un dólar. 22. Otro corto pa. Un dólar. 17. Y otro corto euro yen. 25. Voy a ponerlo en puntos. De orden de mayor a menor. Y estas son mis operaciones. O sea, es que no hay que hacer mucho más. ¿Vale? Entonces, ahora voy a analizar el por qué he hecho estas operaciones. Las salidas posibles que pueda haber. Y, buenas tardes, Santiago. Bienvenido. Y compartir, como siempre, pues el opening range. El, vamos, el, perdón, el ATR. El rango. El rango. Están atentos del rango. ¿Vale? Y de la salida y del panel de control. Que también nos ayuda bastante. Y de las noticias. ¿Vale? ¿Cuál es la señal? Está grabado en el Café y Mercados de esta mañana. Hoy la hemos clavado. La verdad, hay días que la clavas. Y es normal. O sea, cuando uno sabe el comportamiento... Cómo se comportan los precios. Lo que quiere ver. Lo que busca. Y tiene la experiencia. Pues puedes hacer esto. No es tan difícil. ¿Vale? Solo hay que prepararse. Como veis, la señal era muy sencilla en euro dólar. Voy a quitar un momento los niveles de trading para que se vea más claro. Euro dólar en diario o en cuatro horas. Había hecho una rotura de un máximo anterior esta mañana. Todo eran rosas y flores. Muy bonito. Todo era precioso. Vela verde, alcista. Todo maravilloso. Pero resulta que la vela cierra luego por debajo. Y se da la vuelta. Por lo tanto, para mí es una señal de venta. Que yo no voy a dejar pasar en este caso. Estoy en cuatro horas. Voy a poder dos FIBOs importantes. Y esta zona para mí puede ser una zona de salida. La primera zona donde se puede parar quizás. Como hay noticias, yo voy a proteger mis beneficios. Incluso puedo cerrar un poco. Proteger mis beneficios, etc. Esta es la entrada del euro dólar. De hecho, yo ya tengo mis... ¿Dónde está? Un momento. Yo ya tengo mis stops en break even. ¿De acuerdo? Yo ya tengo... Estos son los stops de los robots. De la entrada del sistema. Disregard. Es decir, ignorar eso. Pero yo ya tengo... Y voy a ir protegiendo todavía más. O sea, yo ya tengo... Estoy bajando... Voy a quitar la línea esta. Estoy bajando mis stops. Ya no tengo riesgo. O sea, no tengo ningún tipo de riesgo. No tengo ningún tipo de riesgo ya en el trade de euro dólar. Porque mis entradas están aquí. De corto. ¿Vale? Yo he vendido ahí esa mañana. Un trade de libro. Fantástico. Perfecto. Poco más. O sea, no hay que hacer más. Realmente. Solo disfrutar. Disfrutar de la entrada buena. Porque cuando uno tiene una buena entrada, el riesgo es pequeño. Puedes proteger rápido. Y enseguida te va a decir si es buena o no es buena. Normalmente. Esta es la entrada del euro dólar. ¿Vale? Por ahora... Aguantamos. Yo aguanto ese corto. Segunda entrada. Euro yen. Euro yen se está moviendo un poquito menos. Pero la entrada también en la razón es un fallo de hacer aquí un nuevo máximo. Sumado al retest de este FIBO bajista. Aquí. En toda esta zona. Igual. Lo mismo. Esto lo he identificado como una especie de impulso. ¿Vale? Estoy analizando el porqué de la entrada. Y veo aquí el impulso. Un retroceso. Fallo de hacer un nuevo máximo. Momentum bajista. Detecto que el euro está débil. Por lo tanto, yo hago mi venta. Y poco más. No hay que hacer más. Pound yen. Tres cuartos de lo mismo. Aunque creo que ya no tengo operación. Cerré una pequeña operación que me dio antes. Ya la he cerrado. Y bueno. Por ahora ha dado otra mini operación aquí y demás. Pound dólar. ¿Qué pasa con Pound dólar? Rey. No sé si se te ha activado a ti. He visto que estabas posteando algo ahí. Pound dólar. Lo mismo. Momentum bajista. Ya después de... No he entrado tan arriba. En diario el Pound dólar. Ha tenido una señal preciosa. Preciosa. Está grabado. Lo digo. Lo podéis ver. Está dicho pre. No está dicho después. Tengo operación puesta. Está grabado. No es por... No es por... Por... Alardear de las posiciones. Es por explicar que hay días que se pierde. Días que se paga. Días que cobras. Días que ganas. Hoy me toca cobrar probablemente. Y las señales serán claras. Las he dicho esta mañana. A las 9 y media. Entonces. Las he dicho de antemano. Y además he actuado sobre ellas. Que es lo más importante. Y las he explicado. Hola Harold. Gracias. Entonces. ¿Cuál es la señal del Pound dólar? Es una señal fantástica. Maravillosa. Rompe el máximo anterior. Y es incapaz de hacer continuación al alza. Por lo tanto es una señal bajista. Voy a poner mis Fibos in place. En orden. Voy a popular de mis niveles de Fibo. Primero. Para saber dónde. En qué zonas es posible que pueda haber un soporte. Una parada. Etcétera. ¿Vale? Y ya está. Ya lo he hecho en diario. Ya está hecho. Listo. Punto. De momento no se activó. Rey. Qué pena. Porque eso. Esta era bonita. Yo sí que le puse un sell limit. Y estoy corto Pound dólar. También en zona de defensa. También en zona de defensa. Con mi stop loss al otro lado. Yo sigo mi plan. No hay ningún tipo de problema. Mi stop al otro lado del Fibo. Mi trade ahí puesto. Momentum bajista. Vendiendo debilidad. Ya está. ¿Vale? Depende de qué Fibo como lo pongas. Pero aquí casi que llegó al 618. Pero yo de momento estoy ahí corto. Y estas son las operaciones. O sea, es que realmente tampoco hay que... ¿Vale? El trading es simple. Natalia. Buenos días. Hace días quería escucharte en vivo. Y hoy lo logré. Bienvenida Natalia. ¿Cómo estás compañera? ¿Qué tal? Pound dólar. Buenos días Ignacio. 43, 34. Bien. Mariano. Un pelín tarde. Bueno, está el 382. Pero un pelín tarde. Pero bien. Yo estoy corto también. ¿Vale? Por ahí. Vale. Entonces. Ahora. Ya hemos dicho que tenemos eso. Yo tengo eso. Ahora seguimos hablando. Voy a ir reduciendo mi riesgo. ¿Vale? Voy a dejar eso para que no influya en mi decisión. Es decir. El ver el dinero me da un poco igual. Hay que dejarlo fuera. Es una recomendación que os hago. Que nos fijéis mucho en el dinero. Y penséis más en proteger en el precio. En qué pasa que hay noticia ahora. ¿De acuerdo? ¿Qué noticia hay? Vamos a ver las noticias un momentito. Y rápidamente. Porque quedan 7 minutos. No quiero que se me dé la vuelta ahora. Y tenemos permisos de construcción. A las 2 y media. ¿Vale? Del dólar. Cuanto más amplio. Más amplio sea la diferencia. Entre el esperado. Y el número final. Mejor para el dólar. Va a ser esa noticia. Por lo tanto. Esto puede dar una sorpresa. Tanto a la baja. Como al alza. ¿Vale? Y hay que estar bien atentos. Muy bien. Escuchándote y viéndote siempre en diferido. Gracias Natalia. Ya me lo imagino que no tienes mucho tiempo para ver los directos. Yo saludo siempre a la gente en diferido. En las cuales te incluyes vos. Como decís allí. ¿No? Vos. Qué bonito. Me encanta esa forma de hablar. Que aquí hablamos a veces en España. Se habla a veces más vulgar. Y en Latinoamérica se habla más lindo. Más bonito. Más castellano. Más bonito. ¿Vale? Entonces. Bienvenida Natalia. Y gracias por tus palabras. Y por tu presencia. Julius. ¿Cómo estás? Buenas tardes. José Manuel. También. Buenas tardes. Rey. Una cosa a veces. ¿Cuándo? No te quieres perder una operación. Y entra ya al Fibo. Y luego no quieres perdértela. Puedes poner aquí el sell stop. Aquí a la que sale. ¿No? En vez de poner un sell limit. Es una recomendación. No sé cómo lo operaste. Hablas lindo igual. Dice. Gracias. Gracias. Vale. Digo. Esa es una buena idea. Rey. Si rompe a la baja. Puedes poner un sell stop ahí. Vale. Entonces. La noticia será en unos 16. 15. Perdón. 5 o 6 minutos. Y yo ahora. Mi principal objetivo es. Reducir el riesgo. En caso de no tener riesgo. Proteger mi beneficio. Mis ganancias. ¿Cómo lo voy a hacer eso? Primero. Que voy a hacer algún cierre parcial. De algunas de las operaciones. Voy a cobrar directamente. Voy a cobrar. ¿Por qué? Porque si sube. Es una oportunidad de venta otra vez. Si baja. Bueno. Pues ya ha cobrado. He dejado un trozo. Y ya ha sacado un trozo. Entonces. Le doy la oportunidad de ver. Si va a mi favor. Pero en principio. Voy a cobrar. Voy a empezar cobrando las operaciones. Que más pips tengo en beneficio. Obviamente. Modificar o eliminar orden. Tengo aquí medio lote corto. Y voy a ejecutar. Y voy a quitarme un poquito. 0,20 de este corto primero de euro dólar. Acabo de cobrar. Me acabo de poner dinero en la cuenta. Euro yen. También. Voy a cobrar un poquito del 0,50 de arriba. Voy a ir tomando beneficios. Y voy a cerrar otros 0,20. De euro yen. Voy a darle 0,25. Un pelín más. ¿Por qué? Porque no está bajando tanto como el euro. El yen está un poquito más fuerte. Y. Perdón. No está tan fuerte como el dólar. Entonces. No está bajando tanto. ¿Qué más? El pound dólar. ¿Cómo va el pound dólar? El pound dólar está 17,13 pips. Ha sido la entrada más reciente. Y lo que voy a hacer va a ser. Como no está tan lejos. Voy a proteger un poquito mis stops. Solo un pelín a la baja. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Euro yen. Por ahora voy a aguantar probablemente un poquito. Porque lo veo con posibilidades de continuar a la baja. Yo ya tengo mis stops. Digamos. Tengo mis operaciones protegidas. En euro dólar no tengo riesgo. En euro yen tengo un riesgo mínimo. De nada. De 5 pips. Y en pound dólar mi riesgo también es bastante pequeño. He reducido el riesgo. Entonces poco más. Ha habido otra en pound canadiense. También otro corto. Que no sé si alguien ha cogido. Pero me ha parecido un corto regalo. Regalazo. Unos regalos. De verdad. Que hay ciertos días que los veis. Y si los veis chicos. O sea. Y chicas decir. Oye. Regalito del mercado. Momentum bajista. Territes. Lo coges. Haces tus 20-30 puntos. Y te vas a la playa. Si es que tenéis playa. Si tenéis esa suerte. ¿Vale? Y bueno. Pues el día está. O por ahora está estando bonito. Pero. No hay que cantar victoria hasta el final. No hay que bajar la guardia hasta el final. Porque hay noticias. No hay que tirar. Digamos. Ya vender la piel del oso antes de matarlo. Como decimos. ¿No? No se puede uno. Quedar relamiéndose en el éxito y en la victoria. Porque ahí. Cuando bajas la guardia. Es cuando. El mercado. Te encuentra a contrapié. Y te puede hacer. Devolver el beneficio. ¿Vale? ¿Qué herramientas voy a utilizar yo para defenderme? Para protegerme. Mi control panel. Que ya lo tengo en versión web. Y cada vez está más cómodo. Espero poder algún día poder compartirlo con vosotros. Ya lo he dicho. Pero por ahora está. Está cerrado. Pero se puede compartir aquí. Entonces. ¿Cómo está el tema aquí? Por ejemplo. El euro dólar. Está bajista contra todo. Excepto contra alguna otra moneda así exótica. El florín húngalo. El franco suizo. El rublo. Etcétera. El neozelandés. Está muy débil también. Pero el resto está todo haciendo bajada. La libra está muy débil también. Pero el franco suizo está todavía más débil. Y el kiwi también. Por lo tanto me indica. Que incluso. Podría haber hecho otras entradas. Un poco incluso más potables. A toro pasado obviamente. Como puede ser dólar contra franco suizo. Que está subiendo bastante. Lleva 40 puntos. ¿Vale? El dólar contra el franco. Ya sabéis que el franco suizo. Tiene una correlación muy alta con el euro. ¿Vale? Si el franco está. El euro está débil. El franco suele ponerse débil. El franco suizo también. ¿Vale? Todo esto son oportunidades de compra. En caso de que la noticia. De un retroceso. Pero hay que tener cuidado. Kiwi dólar. También parece que está bajista. Pero tampoco ha tenido mucho momentum. Y la volatilidad. Velocidad. La volatilidad está un poquito floja. ¿Vale? La volatilidad está un poquito floja. Entonces el control panel para estas situaciones es una herramienta muy potente. Porque me permite de un solo vistazo. De una manera numérica. Ver un montón de gráficos. Entender. Saber un poco lo que está pasando en un montón de instrumentos. El dólar como veis está en positivo. Contra casi todo. Excepto contra el canadiense. ¿De acuerdo? Eso ya nos está dando información de que el canadiense está muy fuerte. No necesito casi ni mirar el gráfico. Ya sé que EuroCat tiene que estar bajando bien. Y efectivamente el precio me confirma. EuroCat lleva 67 puntos de bajada. Ahora entendéis el poder de estas herramientas. Que son muy importantes. Y hay que saber utilizarlas. ¿De acuerdo? Y entenderlas. Es importante. ¿Vale? Hola Alberto, Matías, Ramiro, José Javier. ¿Qué más? Vamos a ver el dólar. ¿Qué más? ¿Con qué traje está el dólar contra el canadiense? Contra el Sikil. La corona sueca. El RAN. Y algún instrumento exótico. Algún cruce exótico. Por lo tanto, no voy a tocar esos cruces. Buenos días. Buenos días. Y quedan nada. Ya acaba de salir. Yo me espero. ¿Vale? Porque ya ha salido la noticia. Y me voy a esperar. No tengo ningún tipo de problema. Asumo el riesgo. FIBO. ¿Vale? Ya Sony media. Euro dólar a la izquierda. Pound dólar a la derecha. También cómo se puede proteger usando FIBO otra vez. ¿Entendéis? Seguís usando FIBO. Voy bajando mis stops. No tengo casi riesgo. Sony 30. Acaba de salir la noticia. Mutis por el foro. No hay reacción. Por ahora. Está tranquilo. Yo espero una reacción bajista todavía incluso. Aunque la noticia sea mala para el dólar. ¿Vale? Gracias Joaquín. ¿Cómo estás? Sí. Al final Santiago. En el control panel mío hay algún par de cosas que probablemente no encuentres. ¿Vale? Porque dice Santiago que va a buscar algo parecido y lo probará. Pero para buscar lo que es la debilidad y la fortaleza. Sí que te vale. Porque solo estoy mirando cuánto ha cambiado el day change. ¿Cuánto ha cambiado? Cuánto ha llegado a que si está en verde o está en rojo. Hay un par de informaciones más que no te va a dar. Pero que no son tampoco tan importantes. ¿Vale? Bueno. Pues la noticia ha salido. Vamos a ver qué dato ha dado. Tengo ahí otro feed pero para que lo veamos todos. Ha salido un poquito mejor de lo esperado. De permisos de construcción. ¿Vale? Y Housing Starts también ha dado un buen dato. Es interesante también en estos datos ver la evolución. ¿Vale? Vemos que la evolución pues que cada vez se están dando más permisos de construcción. Y bueno habría que analizar a lo mejor sin ser burbuja. Fijaros en el 2008 o 2006 cuando antes de la crisis ¿no? Cuando empezó la crisis estos datos ya nos avisaban ¿eh? En 2006, 2007 ya que estaban bajando las construcciones por la crisis de la subprime de las hipotecas basura en Estados Unidos. Y ahora vemos que está mejorando. Vemos que está mejorando el dato. Tiene una tendencia alcista. Pero la acción tampoco ha sido muy allá. Sí Mariano exacto. Yo lo he compartido alguna vez. Santiago yo creo que lo sabe también el de Mataz ¿eh? En mataz.net. Mataz.net. Si entráis en esta página que yo he compartido muchas veces. Mataz.net. En todos los precios. En todos los precios aquí tenéis unas listas parecidas también. Que podéis ver pues el euro en rojo. Excepto contra el franco. Los pares de dólar. Lo que pasa que lo organiza de una manera un poco menos cómoda. A mi punto de vista. No es tan cómodo de ver. Pero también tenéis esta información ¿vale? Podéis ver cuáles están en positivo. Cuáles están en negativo. Eso es importante ¿vale? Hola Carlos. Bienvenido. Otro tocayo doble. Tengo varios. Bueno. Pues la sesión está bastante tranquila. Ahora. Yo por ahora no voy a tocar nada. O sea ya tengo las operaciones hechas. Hay que dejarlas que maduren. Hay que dejarlo que se desarrolle ¿no? Y mirar también las salidas. Que eso es importante. Las salidas ¿vale? Vale. Si tenéis alguna duda. Alguna pregunta. Alguna cosa que os preocupe. Alguna operación diferente. Alguna idea que decís Carlos. Mira este instrumento. Está interesante. Hay una oportunidad aquí. Por favor. Compartidlo ¿vale? Porque yo tampoco voy a estar dos horas. Una hora hablando de estas. Ya están. Las operaciones hechas. Ya está el live trading. ¿Vale? A veces las entradas surgen en otro momento de la mañana. Cuando yo no hago el directo. Y tengo que cogerlas ¿no? Han surgido esta mañana en el café y mercados. ¿Vale? Entonces ¿qué más? Tenemos Pound Cat. Pound contra Libra. Contra el dólar. Perdón. Canadiense. Pound Canadian Dólar. Está ahí en mínimos. HL RIT es perfecto. Estoy mirando Pound Yen. Una hora. Ha tenido algo de impulso aquí bajista. Ha respetado el... Como he dicho también antes. No sé si lo he dicho. El 618. Pero ahora está atrapado. Otra cosa interesante para los chicos y chicas también que les gusta hacer FIBO como a mí. Que cuando tengamos esta acción del precio y luego toca el 618 y lo respeta. Fijaros. Esto a veces es un problema ¿vale? Un problema. Vamos. Una cosa que puede hacer parar nuestros cortos. Si se vende aquí arriba. Si se hace una venta en el cuadrado azul. Y luego baja y llega al 382. Entonces pues se puede quedar atrapado ahí. ¡Epa! ¡Jesú! ¿Vale? Vaya. Vaya cosa. Vale. Pues entonces. Por ahora mis salidas. Euroyen. ¿Dónde la tengo? En el mínimo de ayer. ¿Vale? De hace... Sí. En el mínimo de ayer. Del 16. ¿Vale? Debajo del mínimo ahí. ¿Dónde duele? Debajo. Un poquito debajo. Donde se pone el stop. Salud. ¡Gracias! Gracias. En el mínimo. ¿Qué pasa? El ATR está aquí. Mi expectativa es que lo extienda. Que haga más rango del habitual hoy. Que haga un buen rango. Euro dólar. Voy a una hora. Lo voy a limpiar un poco. ¿Dónde tengo mi take profit? El primero en el 23.26. Una zona de congestión. ¿Debajo de estos fibos? Sí. Esto es soporte. Pero yo voy a estar muy atento a ver qué pasa. Voy a estar muy atento a ver qué pasa. Creo que lo puede sobreextender también. Si se da la vuelta, cerraré. Bajaré el stop. Lo que sea. Pero voy a darle la oportunidad de que vaya a mi favor. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Pa un dólar. ¿Dónde tengo mi stop? Es que no lo tengo ni puesto. Ni puesto lo tengo. Porque a veces con la noticia te da sorpresa. Y puede sacar una sorpresa positiva. ¿Dónde lo voy a poner? Debajo del mínimo. Eso lo tengo más claro que el agua. Debajo del mínimo anterior. Porque mi expectativa es que la serie siga ahora a hacer una serie de máximos y mínimos descendentes. Ya he cobrado varios trozos. Estoy en verde. Y por ahora solo toca disfrutar del viaje. ¿Vale? Carlos, vas a tener que buscar algún suplente cuando te ausentas. Ya pondré a alguien que sepa exactamente... Alguien que se ha avanzado. ¿Sí? ¿Por qué no, Mariano? No es buena idea. No es mala idea. Vamos, más adelante. No lo sé. No hay dos personas iguales, ya lo sabéis. Pero... Eso es así. La experiencia de cada uno no se puede... Esto es como un doctor o alguien... Un doctor bueno, un médico es un médico, ¿no? Puede haber otro que sea muy bueno, pero que te guste más o menos. Cada uno tiene su estilo al final. Es imposible hacerlo exactamente igual que otro trader. Imposible. Dice Juan, dice... Ayer en la noche le saqué muy buena ganancia y hoy la pondré de nuevo en operación. Estoy esperando confirmación. Muy bien, Juan. Buen día, Sarabia. Bienvenido. Mariano, ya lo he comentado. Hola, Pérez. ¿Cómo estás? Joaquín dice que me has copiado la entrada en el euro. Ja, 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 ja. El mejor comentario, ¿eh? El mejor comentario, Joaquín. Como siempre. Con tu originalidad que te caracteriza. He copiado la entrada en el euro, ¿no? En el 24. Además, esta entrada, lo que tiene de bonito también, que rompe el 1,24. Ey, he puesto 1,40, perdón. Gracias por los likes. Rompe el 1,24, pero luego resulta que no, que sorpresa. Que de 1,24 nada. Sí, enseguida voy, Natalia. Solo estaba vigilando un poquito que después de la noticia todo seguía correcto, todo seguía bien, que no había ninguna sorpresa, ninguna volatilidad rara. De hecho, en la noticia, en el momento de la noticia, a ver, es que no ha hecho nada. Estoy en un minuto. No ha hecho realmente nada, ¿vale? Solo era un poco ver eso. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Sí, Mariano, eso es verdad. Alguien que se ha aventajado y pueda cubrirme. Bueno, lo pensaremos, ¿vale? Por ahora no hace falta. Brian, ¿cómo ves el oro? Tuvo un impulso a la baja. Está un poco lateral. Le estoy esperando 1,340 para comprar, para vender. ¿Qué piensas? Ahora lo miramos. Jerónimo, ¿qué tal? Buenos días, Andrés. Profe, ¿cómo vas? Muy bien, Jerónimo. Todo en verde. Un día muy bueno por ahora. En verde todo. Excepto estas dos operaciones de un robot que he puesto, que, bueno, por ahora están ahí abiertas. Anton, welcome, my friend. How are you? How is my man doing? Is doing all right? I hope you are doing all right. Best regards, mate. Estoy dentro de Sikiwi desde el 1,055 y aguantando en compra, ¿vale? Pues ahora vamos a repasar. Como vemos que no hay ningún cambio espectacular en la acción del precio. Mis entradas se mantienen. Incluso Eurogen, a lo mejor cobro un poquito de Eurogen porque Eurogen hay que estar atentos, ¿vale? ¿Qué voy a hacer en Eurogen? Fijaros lo que voy a hacer. A ver, tengo un Fibo aquí, alcista, voy a bajar mis stops y los voy a poner aquí en positivo, de manera que tengo riesgo cero. Ya no tengo al revés, tengo riesgo positivo. Solo me puede dar dinero, o esto o esto, pero me va a dar dinero seguro, ¿vale? Pips, no hay riesgo. Ese es mi trabajo. ¿Usted qué opina? Anthony. Vale, voy a ir por orden de importancia, ¿vale? Por orden de entrada. Esto es como cuando vas a la frutería. Vale. Vamos a empezar con lo que ha comentado Natalia. Que Natalia quiere echar un vistacillo al Nasdaq y al SP, ¿no? Creo que has dicho. Vale. ¿Cómo está el SP500? El SP500 ha vuelto a entrar encima de esta caja... ¡Ups! Ha vuelto a entrar dentro de esta zona, ¿vale? Esta zona interesante. Esperar que no quiero... No quiero que me saque tampoco aquí tan fácil, ¿vale? Quiero que se le ocurra un poco. Perdón. El Standard & Poor's 500. Esto es MetaTrader 4, Joshua. ¿Vale? Con TickMill. El broker es TickMill, ¿vale? Como digo, el SP500, Natalia, ha vuelto a entrar otra vez en esta zona. Ha vuelto a entrar en esta zona que está... Es una zona de congestión que siempre está ahí en esta zona de este fibo bajista. Que da muchas señales falsas aquí en esta zona. Hay que tener cuidado. Pero en realidad está un poquito alcista. ¿Por qué? Porque vemos que ha hecho un mínimo ascendente. Ha hecho un mínimo ascendente ahí. Eso es fortaleza, ¿vale? Y ha vuelto a romper esto, que es una especie de resistencia. Lo podemos ver. Ha roto la resistencia porque ha vuelto a entrar ahí en 2663, que ahora es soporte. Los fibos así tan grandes, tan importantes, de esta bajada, esos niveles los puedes tocar. No sé si está Marta. No sé si está Marta por aquí, que me hizo una pregunta el otro día y se la quiero responder cuando entre. Y ahora si entra, se lo comento. Este tipo de fibos, por ejemplo, lo podéis operar más de una vez. La pregunta de Marta era, ¿cuántas veces puedo tocar un toque de fibo? Es una pregunta muy buena, que no hay una respuesta fija. Pero los fibos importantes, como este, suelen dar un soporte y resistencia fijo. Que ya lo tienes ahí pendiente y estás atento siempre de esos niveles. El 2663, lo ha roto al alza. Ha roto el 2678, este máximo. Voy a empezar a popular de fibos a la baja. Pienso que puede seguir subiendo Natalia hasta el 2700, probablemente. Tiene una buena expectativa hasta el 2700. El momentum está empezando a aumentar, está empezando a crecer un poco, aunque estaba subiendo lento. No estaba subiendo con mucha fuerza. Estaba subiendo lentito y haciendo un patrón, lo he comentado esta mañana, aquí como un patrón de compresión un poco extraño. Un triángulo, una bandera. Sí, Natalia, me lo preguntó el otro día. Lo que pasa es que hay gente que me preguntáis por Facebook. La gente que me pregunte por Facebook, o sea, si ya estoy hasta arriba por email, pues por Facebook todavía menos. Sé que es una pregunta, a veces es como menos intrusivo. En plan, oye, algo rápido, Carlos, tal. Pero si sumo todas esas respuestas rápidas, oye, Carlos, un momento, no sé qué. Estoy tres horas, ahí, cuatro horas, dos días. Entonces, no es por exagerar, no es por... Pero mi tiempo es muy limitado ahora. Entonces, Natalia, vi que Marta me preguntó por Face esa pregunta. Y dije, es buena pregunta, se lo quiero contestar con tiempo, con calma. Porque no tiene respuesta fácil. ¿Cuántos toques puedo usar un Fibo? Realmente, a mí, el mejor es el primer toque, es el primero, como en esta entrada de Poundólar. Todo va a depender, si ahora vuelve a subir, por ejemplo, todo va a depender, pues si vuelve a subir, viene de hacer un fallo, de un nuevo mínimo. Por lo tanto, no me gusta tanto ese segundo toque. Entonces, es un arte, no se puede, no puede haber, no hay una regla fija, perdón, una regla que digas, esta regla está escrita en piedra y es la mejor, ¿no? Sí, es mejor por acá, Natalia, es verdad. Mucha gente me pregunta por Facebook, si no os contesto, no os enfadéis o no penséis que es porque ni siquiera lo miro. Es que no lo miro porque son demasiados mensajes. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir con el SP, SP500. Ya hablaré yo con ella cuando entre en algún directo, hablaremos sobre este tema un poco más. Pienso que puede ir al 2700 el SP, puede continuar al alza, porque el dólar está mostrando el SP, que es raro, a veces muestra fortaleza y el dólar también, a la vez. Eso es algo raro y no siempre es así. Y como ha entrado en la caja en una hora, está haciendo mínimos y máximos ascendentes. Os podéis fijar, lo voy a marcar para la gente un poco más novata. Estos son los mínimos ascendentes, ¿vale? Cada vez lo compran antes, cada vez lo están comprando antes. Baja el precio y alguien lo compra, yo lo quiero. Entonces, sube con mínimos ascendentes. Eso es alcista. Entonces, para mí está alcista, pero no hay momentum, no hay velocidad. No hay ese impulso, voy a 15 minutos. Está subiendo muy suave, muy lento, muy suavecito. No tiene ese momentum, ¿no? Para mí está ligeramente alcista el SP500 y yo estaría atento simplemente de estos niveles de FIBO. 2706. ¿Que lo rompe al alza? La confirmaría y probable ir al siguiente nivel, 2745, que ya sabéis que es un nivel muy importante, desde mi punto de vista. ¿Qué haría yo hoy en intradía en el SP? Poca cosa, la verdad que no haría yo mucha cosa en el SP hoy. A lo mejor una venta en el 2706, si lo rompe, lo atraviesa y luego veo que empieza a bajar, podría plantearme una venta, pero de entrada favorecerían solo las compras, algún retroceso o algún descuento. Puede estar interesante, pero para mí no está muy atractivo ahora el SP. Y ahora voy a mirar el NASDAQ. El NASDAQ está casi idéntico, pero tiene más fortaleza que el SP500. Y tiene dos impulsos aquí. Esta es la de febrero. Fijaros qué recuperación hizo en febrero el NASDAQ. Luego con el tema de Facebook y demás, aquí tuvo una bajada bastante pronunciada. Pero está ligeramente alcista y estará mucho más alcista cuando rompa el 6.851. De esa manera yo ya no tengo proyecciones. No hago, el mercado va a hacer esto, o va a hacer lo otro, o va a ir a tal sitio. No. El mercado va a hacer lo que le plazca, lo que quiera. Pero si está por encima del 6.851, para mí es fortaleza. De esa manera yo dejo que el mercado se desarrolle. Y yo no le doy ningún tipo de proyección, ningún tipo de creencia. Vale. Vale, ahora lo miramos. Rey, voy a mirar un momento el oro, que había otro chico que había comentado de oro. Luego voy a comentar el OSI Kiwi. Luego el euro dólar de Anthony. Y luego miro el petróleo. Aunque bueno, si acabas de abrir una operación, a lo mejor debería de echarle un vistazo rápido. Porque una operación en vivo, bueno, muy rápido. No sé si acabas de entrar por breakout, por rotura. Súper rápido, ¿vale? Lo siento, pero hay un hombro cabeza a hombro aquí muy claro. ¿Vale? Un hombro izquierdo, la cabecita, el hombro. La estructura está en el 66. Hasta mañana, Pepe. Nos vemos, ¿vale? Un abrazo. Genial. Sí, voy para allá. Me parece bien la entrada. O sea, el dólar está fuerte. Cuidado con el 65,43. Ahora miro vuestros instrumentos, chicos. Lo he mirado rápido, porque como Rey ha metido una operación, súper rápido. Para que esté tranquila y sepa mi opinión. Yo lo veo bajista. Para mí la expectativa es bajista. Y has cogido el breakout de la estructura. Aquí, del hombro cabeza a hombro. Cambio de tendencia. Todo bien, todo claro. Además, tienes algo de... Le añade que esto ha sido una rotura falsa. Y eso le añade fuerza a tu entrada. A toro pasado, ¿cuál era la mejor? Pues ya lo sabes. Los retrocesos de este impulso. Como no se puede saber eso, pues a la siguiente. Vale. Entonces, si eso luego lo vuelvo a mirar un momentito. Euro, yen, bajista. Empieza a continuar. Paun, dólar continúa. Euro, dólar continúa. Todo perfecto. No tengo ningún motivo de cerrar mis operaciones. Que están haciendo un beneficio bastante interesante. ¿Vale? Ahí lo podemos poner en euros. 100 euros. Otros 100. 68, 66, 56, 53, 38. Bueno, pues nos vamos a ir a Sudáfrica con muchos pips. Con unos cuantos pips. Vale. Continúo. Osi Kiwi. Osi Kiwi. Nuestro compañero Walter dice, estoy dentro Osi neozelandés desde el 1,0553 y aguantando. 55, 3. Estás vendido. En compra. Vale. Estoy poniendo la entrada de Walter con la línea amarilla. Me imagino que habrás entrado aquí en esta zona. Felicidades. Vale. Porque la entrada esta es espectacular. Ya sabemos a todo lo pasado. Pero es muy buena. Ves aquí hay otros casos. Por ejemplo aquí. Que el Fibo pues ha dado casi tres rebotes. Casi. Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Ha dado varios rebotes. ¿No? Entonces claro. No siempre es fácil y no hay una respuesta definida. Normalmente cuanto más grande el Fibo y si es a favor de tendencia lo puedes usar más. Cuanto más importante más velas tiene ese Fibo. Y vas a favor de tendencia normalmente. Entonces Walter me parece una buena entrada. Tu precio es muy bueno. Y como siempre usando la misma herramienta de Fibo puedes proteger tu entrada. Mira. Ahora esto también te da información. Porque ha dado aquí una entrada bonita. Vale. Puedes ver que ha rebotado ahí en el 382 del último impulso. Entonces yo. ¿Cómo lo haría? Yo protegería mi profit. Si has entrado por aquí pues protegería un poquito mi profit. Y estaría atento de que esto continúe al alza. Me parece una buena entrada. Vas a favor del Momentum y el neozelandés está flojito. Lo que pasa que estás comprando un dólar australiano cuando hubiera sido mejor comprar un dólar americano. De ahí viene otra vez nuestro trabajo de selección de porfolio. ¿Ves? Aquí está algo más bonito. Pero tampoco pasa nada. ¿Vale? Estás vendiendo la debilidad del neozelandés que está muy bien. ¿Qué más? Tenemos Anthony. Me dice Anthony. Puse un buy limit en 23.44. Euro dólar. ¿Usted qué opina? Pues hombre. Puede ser una zona donde termine. Y yo es donde tengo probablemente miraré mi salida. Y si veo que ahí empieza a... Tiene un buy limit aquí. Lo voy a poner con esta línea. Nuestro amigo Anthony tiene un buy limit en la línea amarilla. De abajo. Esta. Yo, hombre. Estarías comprando algo que está débil durante el día de hoy. Y no parece que vaya a cambiar a lo largo del día. No parece. No parece que vaya a cambiar. Si lo quieres intentar Anthony. Yo, desde luego, que no lo haría. Personalmente. Pero, como digo, son motivos míos. Subjetivos de mi plan. De mi persona. De mi manera de ver el mercado. De mi manera de operar. Y no quiero cambiar el comportamiento de nadie. Cada uno, si tú tienes tu entrada ahí y quieres ser consistente. Quieres cogerla. Adelante. Mi única recomendación que daría. O la idea que daría. Es poner siempre un stop pequeño. Estás comprando algo que está barato. Porque está bajando. Pero si está barato también es por una razón. ¿De acuerdo? Yo lo que estoy aquí es para hacer que penséis. Y no operar como autómatas. Al principio hay que pensar. Luego ya lo haces más mecánico. Pero yo no lo compraría. ¿Que puede dar un rebote? Perfectamente puede dar un rebote. Pero luego enseguida va a haber resistencia. No lo sé. Anthony. No podría decirte ni una ni otra. Si rompe estos niveles. Puedes seguir bajando desde mi punto de vista. Puedes seguir bajando. Yo por ahora mantengo mi venta. Mi corto. No voy a tocar nada. Yo voy 46 pips. Voy a mantener ahí. Pero en principio hay dos fibos también alcistas. Hay dos fibos. Hay una zona de fibo de compra. ¿Por qué no voy a comprar yo en esos fibos? Porque el euro hoy está débil. Y el dólar está fuerte hoy. Entonces eso es muy valioso. Y la noticia. No ha tenido ningún resultado. No ha habido volatilidad. O sea. No ha tenido una reacción muy fuerte. Entonces eso. Vale. Continúo viendo los comentarios. El oro. Le toca a Andrés. Vamos a ver el metal precioso. El orito. ¿Qué pasa? Que como el dólar hoy está potente. Vender dólar es un poco mala idea. Entonces. Como el dólar está potente. Perdón. Está potente. El oro contra el dólar baja. Normalmente suele ir al revés que el dólar. Pero en diario. Atención. Gracias por los likes. Yo también os quiero. En diario. Todavía sigue soportando bien ese soporte. Valga la redundancia. Y sigue ahí. Rebotando en esta zona. Está un poquito en lateral. Un poquito en lateral. Gráfico diario. La tendencia de trasfondo. Que viene detrás es alcista. Está en lateral. Pero. Viene de hacer una rotura falsa. Un breakout falso aquí. Viene de hacer un breakout falso. Estas son las zonas donde yo siempre digo que quiero hacer negocios. Porque o te hace la rotura. O te hace una bajada fuerte. Pierdes una o dos operaciones. Pero si luego coges la buena. Estás a favor. Por favor. Entonces. Yo el oro. Si hago algo. Que no creo. Lo haría para venta. Desde mi punto de personalmente. Haría solo venta. Venta o nada. Bajo a cuatro horas. He dibujado un par de fibos. Alcistas. Voy a quitar este. Que está un poco sucio. Y otra. Otra indicación que nos da información. Es esto. A todo lo pasado. Pero nos da información. De que este impulso bajista. Cuando ha hecho el retroceso. Ha sido incapaz. De hacer un nuevo máximo. Vamos. Más sencillo que lo explico. Yo creo que no hay manera. ¿No? Es que no se puede hacer más sencillo esto. No se puede hacer más sencillo. La verdad. Si alguien lo encuentra más sencillo. Que me lo diga. Porque me apunto. O sea. Decírmelo. Por favor. Momentum bajista. Dólar débil. Para mí favorecen. Favorecen ventas. ¿Vale Andrés? Y voy a buscar vender. Vender oro. Y comprar dólar. ¿Cómo lo podría hacer? He bajado a una hora. Pues buscando a lo mejor algún retroceso. En esta zona. A 1.342. Etcétera. ¿Vale? Está muy interesante hoy. Al final la acción del precio está interesante. Ahí va el euro dólar. Ahora miro los comentarios. Yo mantengo mis cortos. Y lo que hay que hacer también. Es tener paciencia. Y disfrutar del viaje. O sea. Cuando pillas una buena operación. Pues hay que let it ride. Disfrutar. ¿De acuerdo? Joshua pregunta. ¿Conoce o haces algún curso para gente que se está iniciando? Todo esto Joshua que hacemos aquí. Y todos los vídeos que yo he hecho. No todos. Algunos son más avanzados Joshua. Pero muchos son para iniciarse. Introducción al Forex. Si queréis os lo puedo pasar. Voy a buscarlo y lo pongo ahí. Introducción a soporte y resistencia. Yo he hecho ya muchos aquí en Facebook. ¿Vale? Los tienes ahí en Facebook. No voy a recomendar a nadie. Y si recomendaría a alguien. Obviamente me recomendaría a mí mismo. Porque ¿para quién voy a recomendar? Si quieres estudiar conmigo. Ahora mismo. La única opción es hacerlo a través de estos directos. Pero más adelante. En caso de que hubiera una oportunidad. De hacerlo. Yo os lo haré saber. Te voy a dejar ahí un vídeo. Que te lo pongo en el chat. Estamos en directo. Al análisis técnico. Perdón. Al Forex. Te lo dejo ahí. Para que lo puedas ver. Cuando te plazca. Y ya os haré saber. En caso de que haya formación. ¿Vale? Por ahora Joshua. Pero ya solo con venir aquí con nosotros. Y poner la oreja. Aunque te suene a chino. Hacer preguntas. Si alguna cosa no lo entiendes. Te vas a Google y lo buscas. Eso ya. Solo eso ya. Te va a poner en una buena situación. De hacer. De mejorar. Walter dice que ya estaba protegido. En su operación de. Del kiwi. Kiwi. Australiano. Rafael dice una broma. Te paso mi cuenta por un mes. A ver qué pasa. Pues que no voy ni a entrar. Rafa. No voy a poner ni el login. Ni el password. Ni una vez. Es una broma también. Porque nunca aceptaría. Tu cuenta Rafael. Ni la de nadie. Cada uno su responsabilidad. Orlando pide dólar mexicano. Gracias Anthony. Igualmente. Vamos a ver el dólar peso. Dólar peso mexicano. Vamos a ver. Voy a cerrar un poquito esto. Vamos a ver. Viendo el día. Realmente. Vamos al rango. Al control panel. Viendo realmente el precio. El peso mexicano. Orlando. Está. Tremendamente fuerte. Está muy fuerte. El peso mexicano. Está fuerte. Si se pudiera hacer algún exótico. Con mexicano. Que no sea el dólar. Porque está fuerte. Contra fuerte. Pero el peso mexicano. Está. Fuerte. Molto fuerte. No está Claudio por aquí. Le echo de menos al italiano. Al chico italiano. Claudio. Fijaros como el dólar. Está bajando. Contra el peso mexicano. Entonces. Felicidades ahí. A los mexicanos. Porque estáis muy fortes. Es una broma. El peso mexicano. Está muy fuerte. Creo que tiene un tipo de interés. Del siete. Siete y pico. Está bastante alto. Y se está fortaleciendo. Se está fortaleciendo todavía más. Ha roto este soporte. Que después fue a testear. Otra vez desde abajo. Solo estoy leyendo la historia. ¿Vale? Orlando. Como un libro. Como leer algo que ya ha pasado. Y. Bueno. Pues voy a buscar ciertos niveles. Que me puedan decir. Dónde se puede parar esto. Mira. Otro fibo fuerte. Desde aquí. Desde el mínimo. No lo veis. Desde este mínimo. Hasta este máximo. Me da. Unos niveles importantes. Estoy en diario. Y acaba de romper ese 382. Por lo tanto. Eso en parte. Es una señal de venta. ¿Vale? Entonces. Hay debilidad del dólar. O sea. No hay debilidad del dólar. Hay fortaleza del peso. El peso está fuerte. El peso mexicano. El peso mexicano. Está fuerte. Desde hace tiempo. Vemos que aquí hay bajada. Retest fáciles. A toro pasado. Sí. Ya lo sé. Pero funciona. Me contéis la que me contéis. ¿Vale? Entonces. Bueno. Pues estaros atentos. Si algún día el dólar. Se empieza a poner flojo. Empieza a ponerse débil. Pues. Nos puede interesar. Comprar pesos. Pesos mexicanos. Porque. México. Parece que. Está saliendo. Más fortalecida. De lo que parece. El tema Trump. Están entrando inversores. De otros países. La competitividad. Ha subido. Los productos mexicanos. Son de calidad. Y. Pues. Le va. Al final. Le va a venir bien. ¿No? Va a decir. Ah. Que no quieres hacer negocios conmigo. Estados Unidos. Vale. Chao. Chao. ¿Entiendes? Entonces. Bueno. Eso me parece bien. México es una potencia. Y. Debe de. De tirar para adelante. De acuerdo. Un saludo. A todas las personas. Que nos ven desde México. Yo. No lo tocaría. Porque estás fuerte. Contra fuerte. Orlando. Y vas a tener este tipo de acción. Del precio. Cuando tienes fuerte. Contra fuerte. Tienes este tipo de acción. Del precio. Vale. Pero. Si lo quieres operar. Vender un. Dólar mexicano. Si vendes dólar mexicano. Y vendes euro dólar. Es como si estuvieras vendido. Euromex. Vale. Que también existe. De hecho. No pensé que lo teníamos aquí. Pero te recomiendo. Que hagas euro peso. Euro contra los pesos. Lo que pasa es que aquí. Pues para hacer scalping. El spread puede ser. Aunque no está tan mal. La verdad que me sorprende. El spread. Está bien. No está tan mal. Me sorprende el spread. Fíjate. Buen spread ahí. De Tickmill. Vale. El euro contra el peso. Ya que te pones. Pues vende una moneda débil. Como pueda ser el euro. Y compra una fuerte. Como pueda ser el peso. ¿De acuerdo? Orlando. Puede llegar la hora del pullback. La hora tonta. Momento del pullback. Y voy a ir a lo mejor cobrando algo. Voy a ir cobrando. Voy a cobrar mis 45 pips. De la mejor entrada de arriba del euro. Ahora. Eso ya es dinerito. Y voy a cobrar también. De mi pound dólar. Tengo una arriba. Que va más 20 pips. Que es esta de aquí. Bueno. Voy a cerrar un trocito solo. Voy a cerrar la mitad. ¿De acuerdo? 0.15. ¿Por qué? Porque todavía tampoco hay un reversal. Simplemente no se ha dado la vuelta. Simplemente que se ha parado un poquito. Para coger aire. Yo sigo protegido. No tengo riesgo. Prácticamente. Además voy a poner mis entradas. Ahora en brick even aquí. Es decir. Mi stop loss. Si el precio sube otra vez al precio donde yo he entrado. Voy a cerrar. ¿Vale? Porque veo que la libra dólar. Ha sido incapaz de romper el mínimo anterior. Algo que el euro dólar. Si que ha hecho. Por lo tanto. También te recomiendo Anthony. Que si quieres comprar algo. Compra libras. ¿Vale? Este es el juego del forex. Son dos instrumentos. Y debemos de estar siempre atentos. Cual compro y cual vendo. Son dos cosas que estamos haciendo. Dos pares. O sea. Perdón. Dos instrumentos. Compras uno y vendes otro. Y esa parte de la selección. Súper importante. Andrés dice. Tengo un soporte en 1.34. ¿Podría tomarse un breakout en venta en una hora? ¿Qué te parece? No sé de qué par me hablas. No sé de qué par me hablas. No sé de qué par me hablas. 1.34. No sé de qué par me estás hablando. Específicame. Natalia dice. Yosu. Este es el mejor lugar para aprender. Mira todos los vídeos desde el comienzo. Porque acá tienes todo. Y lo mejor. Gracias Natalia. Viniendo de ti me halaga eso. Muchas gracias. Porque yo sé que tú ya sabes de mercado. Y puedes juzgarme con una mejor posición. ¿No? Que alguien que a lo mejor no sepa tanto. Muy agradecido. Yo sí te recomiendo. Dice Mariano. He avanzado mucho con tu manera de ver el mercado. Muchísimas gracias. Mariano. La verdad también. Estaremos atentos. Dice Kiko. Gracias. Samuel Torres. Grande. Joshua. Gracias. Brian. Nos vemos. Te ha gustado el café de hoy. Café gratis. ¿No? Cafelito gratis. Súper bien el café de hoy. Las señales en el momento indicado. Dice Brian. No son señales. Brian. Es análisis técnico. Pero si lo quieres coger. Adelante. Soy nuevo. Saludos. ¿En qué tiempo me recomiendas operar? Opero en 15 minutos. ¿Estará bien? Dice José Torres. José. Realmente operar en 15 minutos. En una hora. En cuatro horas. No es el kit de la cuestión. O sea. No es lo que te deberías de estar preguntando. Que sí. Te deberías de estar preguntando. ¿Cuánto tiempo tengo para trabajar? ¿Cuánto tengo tiempo para operar? ¿Qué tipo de trabajo tengo? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué concentración puedo mantener? ¿Puedo mantener una concentración alta durante mucho tiempo? ¿O no? O... Vale. Deberías de estar preguntando esas cosas más importantes. Luego ya. Que operas en 15 minutos. En una hora. En cuatro horas. Ya va a depender de ti. Porque los patrones se repiten en todos los marcos temporales. José. Se repiten en todos los marcos temporales. Cuanto más amplio sea el marco temporal. Digamos. Más. Menos señales falsas. Menos ruido. Menos cosas vas a tener ahí. Menos ruido. Y demás. Cuanto más intradía. Y más cortoplacista. Sea tu marco temporal. Pues. Más señales vas a tener. Falsas. José. He hecho algún webinario de esto. También. De scalping. Para que veas como que comparo. Ahí comparo un poquito en esos vídeos. Comparo. José. Lo puedes buscar en la sección de vídeos de Tickmill. Suscríbete. Al Facebook. Lo buscas en vídeos. Hay un buscador. Puedes poner scalping. Ramiro comenta que nos conviene esa bajada del dólar contra el peso. Yo soy mexicano. Pues me alegro Ramiro. Ojalá. Que se ponga ahí México fortísimo. Jorge nos desea buen día desde Argentina. Gracias Jorge. Un abrazo fuerte. Gracias a ti Orlando. Ya se activó mi buy living. No sé qué pasará. Pero ya puse mi stop loss de 20 pips. Bueno. Por ahora. Has comprado el mínimo. ¿No? Yo no veo que haya llegado al 23.44. La verdad. No sé dónde has entrado. Pero. Me parece genial. Has comprado el precio abajo. Tienes cosas buenas a tu favor. Y es que el rango diario está casi completo. Lo acaba. Si lo acaba de completar. ¿Vale? Esto es el rango diario. Estas dos líneas. Anthony. Por lo tanto. Tu operación tampoco es tan mala. El rango lo ha completado. ¿Vale? De arriba a abajo. Se mueve X. Eran 65 pips. Ha hecho 68. El rango lo ha completado. Significa que el precio puede estar cansado. Y puede rebotar un poco. Has comprado en mínimos y en zonas de fibos fuertes. Alcistas también. Que me parece correcto. Lo único que no me gusta es que vas contra el momentum de la velocidad bajista. Y que ahora enseguida tienes el 3.82 en el 23.58. Que puede ser. De hecho. Puede ser una oportunidad de venta. En esta zona. Entonces mantente atento. Anthony. ¿Vale? Gracias a ti, Julius. Dice. Un enorme abrazo desde México. Gracias, compañero. Te lo devuelvo. Iván. ¿Haces Trilling a la misma hora siempre? ¿Me preguntas a mí, Joshua, o a quién preguntas? Vale. Carlos, ¿en algún momento utilizas Trilling Stop? ¿Te quitaste el euro dólar? Mariano, ¿estabas corto? Pues oye. Felicidades, Mariano. Buen trabajo. Joshua. Para la gente que no lo sepa. Yo en el calendario. Tengo un calendario ahí en TICMIL. Que pongo todos los lunes. Todos los domingos o los lunes. Donde explico. Donde se pone. Digamos. Todas las sesiones que va a haber a lo largo de la semana. Que se van a ver a lo largo de la semana. Esto lo tenéis en el blog. También si os hacéis seguidores de TICMIL. Pues también lo tenéis. Os avisará. ¿Vale? Como he ido cerrando. Ya se ve menos profit. Luego recalcaré al final de la sesión. Como ha terminado la sesión. Esto es lo que os comento del calendario. Que estaba puesto. Mañana solo haré café y mercados. Porque por la tarde ya me estoy preparando. Porque el jueves por la mañana me voy. Entonces por la tarde ya estoy casi saliendo. Mañana. No va a haber sesión. Solo café y mercados. ¿Vale? Jueves estoy todo el día metido en el avión. Y el viernes estaré llegando en el avión también. Que voy a estar ahí metido en el avión. Un viaje de 19 horas. 9 horas en uno. Y 4 horas o 3 horas en otro. Va a ser un viaje largo. ¿Vale? Entonces hay que ir descansado. Con todo bien hecho. No es un viaje cerca. Voy lejos. ¿Vale? Pero lo digo para Joshua por si preguntaba. Mariano. Buen trabajo con el corto. Felicidades. Andrés pregunta. Carlos. ¿En algún momento utilizas Trilling Stop? No lo tengo en automático. Como puedes ver. Sí que hago Trilling Stop. Porque mi stop original. Por definición estaba por aquí arriba. Y ahora está aquí abajo. Es la línea amarilla. Ahora lo he puesto aquí. Por lo tanto. He hecho Trail de mi stop. Lo he movido a favor del precio. Pero lo he hecho de una manera manual. Lo voy haciendo con Fibonacci. Y cuando el precio confirma. Cuando va a mi favor. Etcétera. Lo he hecho de una manera manual. Andrés. No lo pongo de manera automática. Pero lo he hecho. Lo he hecho alguna vez. También. Natalia. Dice. Tengo que irme. Pero fue un placer escucharte en vivo. Siempre aprendo mucho de ti. Que tengas buena jornada. Y muchos pips. Muchas gracias Natalia. Un abrazo fuerte. Nos vemos pronto. Aunque sea de una manera virtual. Antony 23.45. Pues has pillado el mínimo compañero. Fantástico. Has pillado el mínimo. Y eso te hace que puedes tener un stop muy pequeño. Pero lo que digo. Os voy a hacer una pregunta ahora también. Antony. Para ti. O sea. Es decir. Voy a ir a 5 minutos. Esto es importante entenderlo. Y puede ayudaros. Cuando tienes este tipo de días. Antony. Voy a 5 minutos. Tú lo que estabas buscando ahora. Es. Te estás buscando beneficiar. De este tipo de movimientos. Lo puedes hacer. Te puedes beneficiar. Pero. No prefieres beneficiarte de estos. Mejor. Desde mi punto de vista. Son mejor. ¿No? Los impulsos bajistas. Puedes. 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 Beneficiarte de esos mini pullbacks. De los pullbacks. De las tendencias. Pero en la tendencia se ve bajista. Anthony. No parece que vaya a cambiar. Entonces. Has cogido el mínimo. Bien. Buen trabajo. Pero. Cuidado con la salida. Te falta la salida ahora. ¿Vale? No quiero ser agorero. No quiero meterte miedo. No quiero. Cambiar tu manera de verlo. Pero. José Torres dice. Gracias hermano. Desde Perú. Gracias tus recomendaciones. Y que Dios te bendiga. Gracias José. Igualmente. ¿Vale? A ti. Jaja. ¿No te llamas Iván? Yo me llamo Carlos. Joshua. No me llamo Carlos. No me llamo Iván. Perdón. Me llamo Carlos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora a esperar el retroceso. Exacto Mariano. Ya está. ¿Habrá sesión desde el Safari? Pues no lo sé. Fernando. Os lo haré saber. No lo sé. No lo sé Fernando. No lo sé. Lo intentaré. ¿Vale? Hacer alguna desde el hotel. Pues Francisco pregunta. ¿Por qué entraste allí en el euro dólar? Voy a poner las entradas. Pues ¿por qué? ¿Por qué no viste el café y mercados? Francisco. Te respondo la pregunta. ¿Por qué no viste el coffee and markets de esta mañana? ¿Francesco? ¿Francesco? No pasa nada Anthony. No pongas esa cara. Tranquilo. Pues mira. Anthony lo he explicado al principio. Rotura falsa de los máximos anteriores. Y rotura falsa del 1,24. Te rompe el 1,24. Pero luego... Luego no hay continuación. Yo tengo muchas herramientas en mi arsenal. No solo Fibonacci. Que hay gente que es mejor a lo mejor que empiece solo con Fibo. Pero yo tengo en mi arsenal diferentes herramientas. Y señales y patrones. Que me dicen. Si esto rompe el 1,24. Pero no hay continuación al alza. Pues es una señal de venta. De toda la vida. ¿Vale Francisco? Y luego he ido haciendo trailing stop. ¿Tu entrada cuál era? Pues no sé dónde has entrado. 23,75. Sí. También. También perfectamente. El pullback. Claro. El pullback del Fibo ahí bajista. Sin problema. Fantástico. También es loable. En realidad aquí ahora... Es que se puede meter otro corto. En realidad. Lo que pasa es que va a empezar a ser la hora tonta. Y yo tengo el día medio hecho ya. Va a hacer el retest. Probablemente haga el retest del mínimo. ¿Vale? Del 23,43. Y a lo mejor saca otra vez el mínimo anterior, Anthony. Para sacar a la gente que ha comprado el mínimo. Ese es el problema de las tendencias bajistas. Cuando estás comprado. Vale, Anthony. Pero no pongas esa cara. Tranquilo. Relax. No tengas miedo. Abre tu percepción. No existen los errores. Todo es aprendizaje. Mira que tu riesgo esté en su lugar. Que estés siguiendo tu plan. Si tienes. Y ya está. O sea, es que no hay más. Si no tienes. Cierra y ponte a escribir el plan ahora. Vale. ¿Qué más? El petróleo de Rey. Que bueno. Está tranquila. Esta operación. Parece que no sé si entraste al pullback, Rey. Hubiera sido demasiado bonito, ¿no? Bueno, yo no sé qué herramienta te hiciste, Francisco. No entiendo bien tu comentario. Fijaros el oro. Que dos impulsos también. O sea, esto es lo que hay que imprimirse. ¿Vale? Esto es impresión. ¿Vale? Esto os lo podéis tatuar. Ahora lo miro. Tatuaje. Os hacéis un tatuaje. Vais ahí a la tienda. Os estoy seguro que va a ser el tatuaje más raro que se ha visto. Si vais a la tienda y le decís que os tatúe esto. Va a ser un tatuaje rarísimo. Vale. Momentum bajista. Retroceso al Fibonacci. Lo toca al Pip. Y otra vez. Te hace otro mínimo. ¿Vale? Anthony, lo que te quería comentar un momento. Que es que, mira, yo por ejemplo, estoy en positivo. Estoy ganando y es un día ganador. Y mira, estoy tranquilo. O sea, no tengo... Es un día más, Anthony. No hay que estar ni eufórico porque ganes, ni triste porque pierdas. Esa es la clave. Si conseguís superar eso, tenéis más de la mitad hecho. No tienes que ponerte eufórico cuando ganes, ni ponerte triste cuando pierdas. Pero tienes que tener un plan de trading que te quepa en una hoja, si es posible. ¿Vale? Que te quepa en una hoja. Si tienes el plan de trading, te tiene que caber en una hoja. ¿De acuerdo? En una hoja. Tener un plan de trading y decir, vale, pues yo voy a hacer esto. Cuando el mercado haga esto, yo hago lo otro. Y cuando haga lo otro, hago esto. Y ya está. Y seguir el plan. Y seguir el plan. Tener disciplina. Y de esa manera el dinero se pondrá en vuestra cuenta. O sea, es que no hay más. Seguir las reglas, Anthony. Y no ponerse triste cuando pierdes, no ponerse eufórico cuando ganas. Estar tranquilo. Pound yen. Vamos a mirar la libra yen que Andrés lo está pidiendo. Es verdad que ha dado una pequeña entrada antes. Estoy en una hora. Pero no me satisface tanto el pound yen. No se está moviendo mucho. No se está moviendo mucho. Andrés no se está moviendo mucho. Y bueno, ha hecho el retest. Sí, ya lo he comentado antes. Pero está atrapado entre el 618 y el 382. Que te rompe el 153, 83 a la baja, puede dar una señal de venta. Pero yo, como veo que el yen también está débil, no lo tocaría demasiado. Yo estoy corto euro yen, eso sí. Euro yen sí que estoy corto. Rey comenta que entró un poquito después de este retest en el petróleo. Así que bien, mantén tu disciplina bajista, tu sistema. Y quiero decir, las protecciones, ¿vale? Mantener el FIBO bajista sigue estando en su lugar. Carlos dice, ¿tú tienes un plan en papel? Claro, míralo, aquí lo tengo. No, este no es el plan en papel original, ¿vale? Eso lo tengo en la caja fuerte. El plan en original no lo tengo aquí en papel. Pero es lo de menos, eso. Es algo simbólico. Pero me refiero a que entre en una hoja. O sea, es decir, que si tienes un plan de trading que son 60 páginas, cuando llegue la hora de hacer trading, espera, voy al plan, página 20, no sé qué, eso no te va a ser útil. Tu plan tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil. Es algo simbólico. Es un ejemplo, una manera de decir que tiene que entrar en una hoja, que tiene que ser sencillo, fácil, elegante, ¿vale? Yo mi plan ya lo tengo escrito en digital. Lo he impreso, tengo agendas, lo tengo escrito en muchos sitios. Pero el plan original lo tengo escrito en un papel, en un PDF o en un papel. Cabe perfectamente. En realidad lo tengo aquí, Anthony. Ya, o sea, bueno, el chico este, estoy hablando Anthony porque el chico del nick japonés. Lo tengo aquí, ya, no necesito... Pero vosotros lo tenéis que escribir. Lo tenéis que escribir, yo lo he repasado ya 50.000 veces por eso. Pero vosotros lo tenéis que escribir y que sea escueto, sencillo, práctico, práctico. Si puede ser mecánico, mejor. Por favor, que no tengáis que pensar demasiado, que sea sencillo y práctico, ¿vale? Vale, pues, por favor, si hay alguna pregunta más, ahora es el momento de hacerla porque me voy a retirar en breves instantes. Entonces sería un buen momento ahora de hacer cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, cualquier duda o pregunta. Ahora es el momento de hacer las dudas, las preguntas. ¿Vale? Ahora es el momento. Es que jamás he escrito un plan. Pues entonces, si no has escrito un plan, no debes de hacer ni un solo trade, ¿vale? No debes de operar nada en absoluto porque sin plan eres merced, estás a merced de los tiburones del mercado. Y te aseguro que el mercado es como el mar. Como no tengas un plan, te van a comer, ¿no? Entonces necesitas un plan. Necesitas un plan, compañero. Lo de los modelos de plan no te lo recomiendo. Lo mejor que puedes hacer es empezar a escribir tu plan desde cero. Desde tú mismo, crearlo tú mismo desde cero. ¿De acuerdo? Un momento, por favor, que os voy a enseñar una cosa. Un momentito. Dejadme unos segundos, ¿vale? Voy a dejar esto abierto. Dejadme un momentito. Que estoy enviando cosas a los chicos, ¿vale? Para el plan, porque los pobres chicos que sepan cómo hacerte un plan, ¿vale? Lo primero que hay que mirar del plan a mi punto de vista es qué voy a operar. Entonces voy a buscar los componentes para que sepáis cómo me hago yo mi plan de trading. Componentes de un sistema de trading, ¿vale? De un plan de trading. Pues estamos... Está grabado en Chipre. Está grabado cuando estaba allí en Chipre. Y está gracioso. Vale, ahí lo tenéis. Os lo paso ya. Jorge. Dice, ¿cómo puedo empezar desde cero? Pues viendo estos vídeos, Jorge. Leyendo trading en la zona. Viendo estos vídeos. Leyendo los artículos del blog de TIC1000. Estudiando conmigo todos los días. Jorge. Vale. No os preocupéis si os suena a chino. Yo estoy aquí para ayudaros. Carlos. Dices que tienes otras herramientas más. Entonces nosotros estamos en desventaja. No realmente. No, Sarabia. Porque esas herramientas siempre... El precio te lo indica, en realidad. Esas herramientas lo único que hacen es... Dar más información de lo mismo. Que hay en un momento un bajista. Que está débil. Que está flojo. El control panel que yo estoy enseñando aquí. O sea, es que tampoco... Y otra herramienta de precios medios. Que me hace ver los precios medios. Como está teniendo en cuenta... Cuánto tiempo está el precio en ese sitio. Una especie de market profile. Aquí ha estado mucho tiempo, por ejemplo, el precio. ¿Vale? Pero no hay más. En realidad, Sarabia. ¿Vale? El precio lo está ahí. No pienses que te va a poner en... Es que yo no quiero daros tampoco mil herramientas. Porque si os doy mil herramientas. Os vais a confundir. Os vais a ir por las ramas. Os vais a distraer. Y no es con el Fibo. Ya estáis viendo gente en la sala que gana dinero. Y yo estoy haciendo operaciones sencillas. Donde explico... La cogería igual aunque no tuviera esas otras herramientas, Sarabia. No pienses que estáis en desventaja. Para nada. En ningún momento. No, no, no. No. Es todo al final lo mismo. Es una extra confirmación más. No tiene más. ¿Vale? Sarabia no tiene más. Y de hecho las extras confirmaciones no son buenas. Porque a veces te hacen que no entres en la operación. A veces te confunde. A veces funciona aquí y lo otro no funciona. Entonces ya os empezáis a confundir. ¿Entendéis? ¿Vale? El precio es todo. El precio descuenta toda la información disponible. Todas las acciones de todos los participantes. ¿De acuerdo? ¿Te ha gustado, Walter? ¿Te ha gustado, Walter? Y voy a colitar, ¿eh? Y voy a colitar, ¿eh? O sea, yo para mí ya va a ser el... Voy a completar el día. Bueno, Rey, espero que te haya gustado la sesión. Buen trabajo, compañera. Nos vemos mañana. Manuel dice, gracias, Carlos. Mañana por la mañana intentaré hacer lo imposible por verte en directo. En caso que no pueda verte, me despido ahora por tu viaje. Y te deseo que traigas muchas y muy buenas anécdotas de tu safari. Ya os contaré, ¿vale? Gracias, Manuel, por tu elegancia y por despedirte cordialmente. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Como digo, ya está. Yo para mí el día va a estar medianamente cerrado ya. Va a estar casi terminado ya. ¿Cómo va el día hoy? Por ahora este es el beneficio que llevo en euros. 267 euros. Bueno, no está mal. No es una locura. Tampoco está mal, ¿vale? No hay que ser codicioso y hay que disfrutar también poquito a poco. Gracias, Carlos, por tus enseñanzas. Cada vez aprendo nuevas cosas ingresando en tus sesiones. Gracias, Pérez. Un abrazo. En Poundcat no tengo nada. Pero era un buen corto, la verdad. Ni me dio tiempo. Ah, bueno, sí, tenía un sell limit. Fíjate, Francisco, porque no estoy muy agresivo hoy. Estoy bastante chill, bastante relajado. Estoy muy chill. Pero fíjate, en Poundcat tenía un sell limit que se quedó a 12 pip y medio de venta. Iría más 25 pips. Un sell limit ahí otra vez. Y esto sin herramientas, sin nada, ¿vale? Sarabia, sin nada. Solo con impulso y retroceso al fivo. Aquí están las operaciones. 260 en verde. Esto es cuenta live. Es dinero real. Operaciones reales en mercado en vivo. Y el resto de operaciones que van todas en positivo menos estas dos del robot, ¿vale? Así que, bueno, pues ya está, como siempre. Ha sido un placer. Y lo que decía alguien que ha comentado del café, que porque haya el café hoy dado buenas ideas, no tiene por qué dar siempre, ¿vale? El café, Manuel. Vale, chicos y chicas. Pues bueno, está bastante sencillo. Un abrazo fuerte. Juan dice, excelente, siempre aprendo contigo. Un abrazo. Disfruta de tu viaje. Muchas gracias. Yo voy a mantener mis cortos, pero hoy del carro no me baja nadie. O sea, hoy ya es difícil que yo termine en negativo, porque como las entradas son buenas, es difícil que yo termine en negativo. Voy a cerrar un poquito del pound dólar, un poquito más, porque veo que está más débil. Y ya voy a ir subiendo mi beneficio. Pero eso no es tan importante como seguir el plan, seguir las reglas, estudiar, ser disciplinado. Comprender los comportamientos de los precios, comprender nuestra psicología, comprender la psicología de los demás, gestionar el riesgo, no arriesgar demasiado, saber controlar los stop loss, no pasarse de riesgo, etc. Eso es mucho más importante. El dinero es un subproducto de esas habilidades. El que tenga alguna duda puede ver la grabación de ayer de psicología. De acuerdo, entonces, efectivamente, esa me jode Mariano, esa es buenísima, me encanta. Dice Mariano, café y mercados pasados rentables no aseguran café y mercados futuros rentables. La frase del día, Mariano. Fantástico. La frase del día, Mariano, la frase del día, me encanta. Francisco dice, son un placer tus sesiones, veo que tengo operaciones similares a las tuyas y eso me da ánimos. Gracias por la enseñanza. Un saludo, Francisco. Gracias, llegaré tarde, lo veo grabado. Lo puedes ver ahora, Miguel, desde el principio. Miquel, ¿vale? Sarabio, muchas gracias por tu tiempo, siempre se aprende, buen viaje. Sarabia, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos, un beso. Si no os veo mañana, la gente que no vea mañana en el café y mercados, me voy a Sudáfrica el jueves, una semana, por trabajo, volveré el 26, 27, escribiré en las redes cualquier cosa, iré poniendo ahí las sesiones, mañana a las 9 y media haré un café y mercados y después estaré en el email, en el Facebook, etc. Un abrazo fuerte, gracias por todas las enseñanzas, dice Gustavo, gracias, un saludo fuerte, Fernando, mejor a ti, un abrazo a todos, Davison, a mañana, ok, a mañana, estoy diciendo que mañana en portugués, ¿vale? Entonces, nada, un saludo fuerte a todos, un abrazo fuerte y gracias por vuestra atención, me voy que ya estoy, que no puedo más, muchas horas. Mariano, un abrazo, intentaré hacer un directo desde allí, ojalá, lo voy a intentar. Abrazo fuerte a todos, buen trading y hasta mañana, chao, chao. Julius, venga, me despido de Julius. Excelente tarde, muchas gracias, un enorme abrazo. Bueno, Julius, hablamos, un abrazo fuerte, Kiko, Freddy, todo el mundo, hasta mañana, buen trading, suerte y al toro, ¿eh? Chao, chao, chao.